¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Yurius. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Valeria Gómez y qué hermoso día miércoles. Hizo un calor de colección en Guayaquil, pero eso no importa, amigos. Eso no importa. ¿Saben por qué? Porque está lloviendo en pausa. Así es. Mientras aún está todo caído por los apagones, las lluvias en esta zona nos dan algo de esperanza de que esta traumática crisis energética ya se termine. Pero esa no es la noticia del día. No. La noticia del día tiene que ver con Andrea Arrobo. Así es. Andrea Arrobo fue la primera ministra de Energías del gobierno actual. Y miren, para ser honestos, la chica ha estado haciendo su trabajo a secas, por decirlo así. Durante los meses que estuvo a cargo de esta cartera de Estado, aprobó... Arrobo, perdón, se dedicó a informar y gestionar todo alrededor de potenciales apagones. Recordemos que en el gobierno de Lazo ya habíamos tenido apagones, aunque eran de dos a cuatro horitas. En todo caso, pasaron cosas como la famosa ley, no más apagones, que salió muy bien, ¿no? Pero al final, Arrobo terminó saliendo del gobierno y siendo acusada de sabotaje. Y hacemos fast forward hasta anoche, donde horas antes de que se le toque, que le toque comparecer en su juicio político, Andrea Arrobo publicó una carta en la que explicaba por qué no iba a la asamblea y dejó algunas cositas escandalosas y que ya escucharemos más adelante. Pero si no leíste la carta, tranquilo, nosotros sabemos a alguien que se lo hizo. Y hablamos de Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo andan? A ver, Dana, cuéntalo todo. Ahora sí, ¿qué dice la carta? A ver, es un montón, realmente. Cómo decirte que solo los dos primeros párrafos son un delirio. Pero voy a leer solo un extracto para que te des cuenta. Si le enseño al país los chats entre el presidente de la república y yo, en los que le informo de la crisis energética. Si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos. Si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta me cancelaron la rueda de prensa que preparé. Entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado. Ay, tremendo, Dana. Así es. Es una locura que no tardó en generar reacciones de todo tipo. Como por ejemplo, Carlos Vera, quien por supuesto, demostrando su empatía de siempre, llamó a Robo como no sería posible de otra forma. Le dijo a Corrista, ¿no? Sí, ¿cómo supiste? No sé, no sé, intuición. Es que yo ya conozco a mi gente, Diosito, yo ya conozco. Pero, a ver, en todo caso, es gravísimo. ¿Se ha pronunciado si quiere el gobierno? Digamos que sí. La asambleísta oficialista Valentina Centeno estuvo hoy en lo de Milton Pérez y tuvo esta intervención curiosa. Bueno, usted sabe que el papel aguanta todo, ¿no? Nosotros creo que los ecuatorianos necesitamos ministros que no solamente alerten de la problemática, sino que tomen acciones concretas y resuelvan los problemas. Nosotros vamos a sostener nuestra postura de que existió un incumplimiento de funciones porque no se realizó la inversión necesaria en nueva generación que tanto le hacía falta a nuestro país. No lo puedo creer porque se está poniendo bueno. Gracias, Ana. Estaremos informando. Gracias a ti, Vale. Y, amigos, sí, esto está bueno y el juicio político de arrobo era hoy. Entonces, ¿qué pasó en la asamblea? Nuestra legisladora, la Calao Arianna Suárez, está aquí para hablarnos al respecto. Hello, hello, mis escritores frustrados. Hola, Ari. A ver, si no fue arrobo, ¿qué pasó en la asamblea? Bueno, pues, como uno podría imaginarse, Andrea no fue, pero eso no evitó intervenciones. Los asambleístas hablaron, pero aunque uno podría esperar que con tremenda carta la censura y la destitución no sean opción, la asamblea decidió suspender la sesión. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, hasta que Andrea Robo comparezca. Claro, como si Andrea Robo temiera por la seguridad en el lugar y no por lo que pueda pasar después. Estás en lo correcto. Gracias, Ari, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen durgando esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, les va a caer salmón en losis. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!